¿Cómo funcionan los oncogenes? Cuando un determinado gen funciona correctamente, ayuda a las células y a los tejidos a controlar la división y reparación celular de forma equilibrada. Si sufre una mutación, entonces se va a convertir en un oncogen y se empiezan a crear copias de este oncogen de forma descontrolada. A esto lo llamamos amplificación o sobreexpresión. Esto va a provocar que se pierda un equilibrio. Y hace que las células comiencen a formarse y a dividirse de una forma descontrolada y que puedan llegar a fallar algunos mecanismos de la reparación de las células. Esto va a favorecer el crecimiento y la supervivencia de los tumores. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad. Distrito del Senado